BAMBIEL BAMBIEL Todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener Cuando haces algo planeado Sin imaginar de que algún día el mundo te vas baroteando Haz lo que te gusta y resulta que lo que haces a la gente Le repugnes, ingresas a Youtube Cierras un canal, dejas un personaje y dejas de ser normal Miles de likes, miles de vistas, viendo tu nombre en las mejores vistas Miles de fans, sesen millones sobre la realidad Y muchas de tus ilusiones Botón de caca, botón de oro Y la placa de diamante es el malo tesoro O con la numerada de uno es que te voy a hablar yo Este es el Rapper Fernández ¡K humm! ¡Es un ruego! Si no te gustaVeira Si no te gustaVeira Deando de prisa Hizo el pay Haciendo el track Escucha la voz y pulita No me sorprende Llegando de verdad La gente vía nunca a nadie Dice que te ayude prendas De calmar Con la regal Y no te han detenido Que no me llores Derráptela en tu flow Derráptela en tu flow Derráptela en tu flow Si no te gusta De hecho eso Derráptela en tu flow Derráptela en tu flow Derráptela en tu flow Derráptela en tu flow Si no te gusta De hecho eso Con la regal En mi rene Y no te han detenido Que no me llores Que no me llores Pero me causo Busca que no Alguien de verdad No me llores Derráptela en tu flow Derráptela en tu flow Derráptela en tu flow Derráptela en tu flow Errándela en mi flow, como te gusta me iría en tu corazón Errándela en mi flow, errándela en mi flow, errándela en mi flow, Ló, 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 ló. Si no te gusta me iría en tu corazón. Si eres un club, sobre tu juego que todo se ha logrado, la gente se usa el fan, esto ya lo hubiera logrado, por eso tu locura se me parece aburrida, por eso tu locura se me parece que hayan veces dispersidas, una vez una locura, son personajes, tienen una mente muy valuda, se salió de la luna, ahora mismo aquí estoy, por la pena que se ve, si eres un club, lo peor.